A una semana del cambio en las autoridades del Instituto Penitenciario, según entes estatales, se han logrado grandes cambios, sobre todo en la manutención de los privados de libertad. En ese aspecto, si estamos mejorando el sistema penitenciario, ¿en qué sentido? Hemos mejorado, hemos aguantado el presupuesto de alimentos, que era de nueve lepinas diarios, por cada reo a 39. Los delincuentes están pensando en diferentes aspectos, cómo fugarse, qué hacer, qué definir, y creo que el Estado va a tomar en su momento dado las decisiones más pertinentes para poder de una u otra forma neutralizar esta actividad de fuga de ellos. Sin embargo, esta mañana se ha dado una incautación en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en la que se ha decomisado unos 50 televisores y equipos de sonido, demostrando la vulnerabilidad del sistema. Además de esto, la fuga de casi 20 personas en lo que va del año de este centro penitenciario. Poder abordar el componente de la alimentación de la población penitenciaria, el mejoramiento de los centros penitenciarios, estamos refiriéndonos a la parte de la infraestructura, y cómo hacerle frente también a esta sobrepoblación, a este hacinamiento. No, tampoco deja de ser aspecto fundamental, el ponerle atención a todo el proceso de los proyectos que se van a ir estableciendo de conformidad al presupuesto disponible. Formar o capacitar personal para la custodia de los centros penales, y debe de hacerlo con toda responsabilidad el Estado de Honduras. En los 24 centros penales del país hay una sobrepoblación de casi 5.000 reos. A esto se le suma la gran cantidad de implicados en crímenes que se capturan a diario, aumentando esto de manera exagerada la cantidad de personas en las cárceles del país, convirtiéndolas cada día más en bombas de tiempo y en escuelas del ocio para el crimen. Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara Moisés de León les informó Marco Calix.